Se sabe que en estos tiempos postmodernos en que las redes sociales ganan terreno al galope, la intimidad de los personajes conocidos es cada vez más acotada, doña. Te lisa así que es frecuente que salga a la luz algún videíto hot de alguna famosa, o aunque más no sea, una jolgórica fotito en Tarlipe, ¿vió? Como le pasó ahora a Pampita, cuya imagen despojada de ropas junto a su festejante pico monaco se viralizó alegremente. Se filtró una foto de Pampita con pico monaco. ¿Qué decís yo? Yo para mí es trucha. Sí. Si es trucha, esta es perfecta. La besada llena de aceite y así. Si esta es trucha, es perfecta. Esa no es trucha. Hay que ver, hay que ver, hay que ver. La foto no tiene nada de malo, porque la foto ves a dos personas abrazándose, no están haciendo nada obsceno. Se están amando. Rating cero. Se filtran supuestas fotos íntimas de Pampita y Pico Monaco. Esa no es trucha para mí. Para mí esta no es trucha. No, es que... Pero bueno, pero pará, pará. Si esta no es trucha, entonces la que viene tampoco, porque mirá, mire. Bueno, estamos con el personaje del día, la chica del momento. ¿Qué pasó, Caro, con las fotos? No tiene más relevancia, por favor, es una pavada. Por favor, es una pavada. Se muere un carógrafo. Sí, estamos acá en vivo, perdón. Sí, a ver, sí. Contra, les pasó ese perú, porque les sorprendiste. Nos sorprendimos todos a la mañana con estas fotos. Son pavadas, son pavadas de internet. Chica internet. No pasa nada. La verdad que tu descargo fue contundente, ¿no, Carolina? Impacto. Y cuando viste las fotos, ¿qué te generó a vos? Y qué sé yo, qué imaginación, qué ganas de joder, pero bueno, no pasa nada. Qué linda estás. Me la voy a tomar con humor y no hacerme mal a sangre. No, porque también viste que vimos fotos en una habitación. Esa habitación la reconoces. No, bueno, todos conocen mi habitación por el año pasado. Con las fotos que publicaste en el año pasado, digo, no es tu habitación, lo desmentís categóricamente. Pero no importa, no quiero darle más precedencia. Que el tema se corte acá y ya está. Corta la bocha. A todo esto hay que decir que la tendencia a la impúdica exhibición de cuerpos al desnudo en el ciberespacio parece haber llegado para quedarse también en el ambiente futbolero. No son pocos los jugadores que resultan escrachados por botineras a quienes querían impresionar con sus atributos, pero que los terminaron mandando al frente con bombos y platillos. Yo no sé por qué siguen mandando chats con fotos, con la cara. Lo aprenden más, ¿eh? No hay manera, ¿eh? No, pero este de más. Sí, pero Ángel, me parece que en el afán de tentar un poquito al contrincante o a la contrincante. Pero si vos le decís. Decís. Las fotos no han sido mandadas por él. No mientas. Ah, 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 ah. Ellos son bobones. Tienen que fijarse con quién se apuestan. Ah, pues son bobones. La manita que se quedaron dormidos. ¿Qué le pasa a los jugadores? Porque no es solo el caso de Marcos Rojo, que fue el último. Big Bang News. Fútbol porno. Publican fotos sin ropas de Geminiani, Rojo y Centurión. Esta es la foto de Centurión. Que subieron. ¿Qué es el cae? ¿Hay que sancionarlo? Pero me parece para... Y se la sacó él. ¡Opa! Rating cero. Scratch. Las fotos de Ricardo Centurión desnudo y arriba del bidet. ¡Si fue! ¡Si fue! ¡Alta chanta! ¡Ah! ¡Ya! Voy a comer todo de riquísimo. ¿Qué hacemos? Si el jugador te ríe... O sea, no está en una fiesta. Es una foto... Sí, sí. Yo no termine nunca esta fiesta. Lo traicionaron. Sabería que agarrar a las chicas. Pará, primero las chicas. Vamos a empezar. Yo supongo que esta fue una mujer. No tienen códigos. Hijo de puro. Acabueche. El último involucrado es el jugador de la selección Marcos Rojo, que aparece de frente, de costado. Está hasta los huevos. Con respecto puntual a Marcos Rojo, me escribe su abogado. ¿Costín? Es el doctor Burlando, que está en todos los temas. ¿En todos los temas? Me escribe Fernando y me dice, Ángela, Marcos le robaron. Y algo bien cucuza, alta llanta. La señora de Marcos en 15 días tiene familia. Yo no sabía. ¿Viste? Esto es todo un tema, todo un tema para la familia, pero lo más importante es que ese teléfono le fue sustraído y no filtró. Toma pa' boca. Son un grupo de chicas. ¡Ajati, te doy látigo! Son siempre las mismas. Que son siempre las mismas. Se conocen todas. Antiboti las conoce. Por eso también tuitea siempre lo que le mandan y demás. Y es como que los jugadores siguen cayendo. Es verifico, ¿no? A ver. Y el futbolista es muy demandante. El futbolista tiene que tener cuidado que habla con quién y qué dice. Que también un poquito de culpa tienen ellos. Y sí, queda claro que a los futbolistas les encantan las tareas manuales. Fíjate esto. ¿Eso vale ante los partidos? La masturbación. Pero son todos los 8 o 5 estas, ¿eh? ¿Sí? ¿Y qué le dicen? Son todos iguales. ¡Oh, me imagino! Empiezan a bañarse. Ta, ta, ta. Ta, 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 ta. Por acá, por acá, por acá, por acá. Cuando llegan ahí. ¡Tacatín! Empiezan a masturbar. Y mirá lo que le pregunto. Y va esa pulada. Siempre en la rejilla. Muy bien. Muy bien. Así están las cosas, Doña. Se ve que la onda es sacarse fotitos en paños menores y mandárselas a alguien para ponerle color y temperatura a la charla. Total, cualquier cosa, siempre se puede hablar de un hacker o de que es un montaje. Estamos ante una simpática práctica que crece tanto que en Bendita no nos quisimos quedar afuera. Lo mismo que yo, tengo un sábado a la noche, te digo, mandame fotos sin nada. ¿Viste que el jugador de fútbol es muy así? Se aburre la concentración. Pablo López, Pablo López, Pablo López, Pablo López. Pablo López, Pablo López, Pablo López, Pablo López. Yo le vi un chat. Se aburre la concentración. Se aburre la concentración. El varón en el visual necesita mirar. ¿Cómo? El varón en el visual necesita ver el material. Escuchen, escuchen. ¿Quién no ha mandado una foto? ¿Quién no ha mirado el título de Maglitti? ¿Quién no ha mandado una foto? ¿Vos mandaste alguna vez? i'm too sexy for my shirt too sexy for my shirt so sexy it hurts and i am too sexy marina